Anualmente mueren más de 25 mil personas por ataques de perros. Los perros son el tercer animal que causa más muertes a los humanos, solamente después de las serpientes y de los mosquitos. Jonah Hill es el actor que más malas palabras ha dicho en las películas. Tiene más de 376 majaderías a lo largo de su carrera. La ciudad de Godalming, ubicada al sur de Inglaterra, fue la primera en tener alumbrado público de forma eléctrica. Sustituyeron el alumbrado público de gas en el año de 1881. ¿Sabes qué es la pareidolia? Bueno, esta es cuando las personas empiezan a ver caras en cualquier objeto de la vida cotidiana, como por ejemplo en las nubes o en alguna figura de la tierra. ¿Sabes que el apellido Hernández significa hijo de Hernán? Y es el más común en México, Salvador y Honduras. ¿Sabes que Metallica está en el récord Guinness por ser la única banda que ha tocado en todos los continentes en menos de un año? ¿Sabías que el perezoso es el animal más lento de todo el mundo y se mueve a una velocidad de 0.020 kilómetros por hora?